Hola a todos, mi nombre es Javier Villanueva de JBSoftware.com y en este video vamos a aprender como cargar automáticamente las clases que utilizamos en nuestros proyectos no vamos a hacer algo en particular, pero si estos consejos nos pueden ayudar a lo largo de cualquier proyecto que vayamos a hacer en el futuro así que vamos a empezar bueno, como sabrán, cada vez que necesitamos utilizar una clase en un archivo donde no fue declarada esa clase, necesitamos hacer algo así como require once, el nombre del archivo, por ejemplo, usuario.php y luego hacemos algo como usuario es igual a nuevo, usuario y acá podemos empezar a utilizarla normalmente este método no es muy eficiente porque cada vez que vayamos a utilizar una clase necesitamos crear un nuevo require y si vamos a utilizar 100 clases, por ejemplo, necesitamos utilizar 100 requires acá arriba y no se ve muy bien que digamos además he visto también algunas personas utilizan un archivo principal, por ejemplo main.php y pasan todos estos require de todos los archivos que tienen en sus proyectos a este archivo principal y el único archivo que requieren acá sería el de main.php y se olvidan de todo lo demás esto tampoco es muy eficiente porque estamos requiriendo 100 archivos, por ejemplo para nada más utilizar de repente uno, dos o tres como mucho en un solo archivo entonces estamos desperdiciando recursos cuando pudiéramos estar haciéndolo de una manera mucho mejor entonces para ayudarnos con esto PHP tiene una función muy útil llamada spl autoloadregister ahora existen dos maneras en general de utilizar esta función una es si estamos utilizando por lo menos PHP 5.3 y otra es si estamos utilizando PHP 5.2 cabe destacar que deberíamos estar utilizando siempre la última versión de PHP pero voy a explicar de todas maneras las dos maneras por si acaso están utilizando por alguna razón una versión más vieja de PHP ahora si están utilizando la última versión de PHP es extremadamente sencillo vamos a quitar acá esto y vamos a borrar este archivo porque no lo vamos a necesitar entonces si queremos utilizar una clase llamada usuario por ejemplo simplemente colocamos la función del autoloader acá y creamos nuestro nuevo archivo llamado usuario.php creamos nuestra clase como la haríamos normalmente y vamos a dejarla en blanco por ahora noten que el nombre de la clase tiene que ser exactamente igual al nombre del archivo si lo colocan diferente esto no va a servir y si vamos a nuestro navegador y refrescamos podemos ver que no tenemos ningún error así que la clase está siendo utilizada correctamente sin necesidad de utilizar requireonce.php si comentamos acá la línea para que vean y refrescamos vemos que tenemos un error porque no está consiguiendo la clase usuario así que por ahora todo está funcionando correctamente pero no es común que tengamos nuestras clases en la base de nuestro proyecto por lo general tenemos una carpeta llamada lips por ejemplo y colocamos todas nuestras clases organizadas dentro de esta carpeta vamos a copiar la clase usuario y la vamos a mover para allá y si vamos a nuestro navegador vemos que tenemos un error porque no consigue la clase dentro de esta carpeta esto se puede solucionar de una manera muy fácil utilizando una funcionalidad nueva de PHP 5.3 llamada namespace podemos utilizar namespace con el nombre de la carpeta donde tenemos nuestras clases en nuestro caso sería lips y colocamos nuestra clase y todas las funciones acá abajo vamos a colocar una función el constructor simplemente para probar que esto funciona eso lo va a decir usuario creado y cuando vayamos a utilizar nuestra función de usuario simplemente vamos a utilizar el namespace lips y luego el nombre de la clase que vamos a utilizar separada por una barra invertida guardamos y si vamos a nuestro navegador podemos ver que el usuario fue creado y que la clase está utilizada correctamente y ahora podemos utilizar cualquier cantidad de clases en nuestra carpeta lips incluso si queremos utilizar queremos crear una carpeta nueva llamada por ejemplo tv y queremos crear un archivo nuevo llamado con donde vamos a tener los datos de nuestra conexión por ejemplo simplemente utilizamos abrimos nuestra etiqueta PHP y el namespace será lips que es el nombre de nuestra carpeta principal y db que es el nombre de la carpeta donde se encuentra la clase con y utilizamos class con y todas las funciones acá dentro si nos vamos a nuestro archivo principal y queremos utilizar la clase con simplemente decimos nuevo lips db con y si nos vamos a nuestro navegador no deberíamos tener ninguna clase de error y así es como podemos organizar todas nuestras librerías y es una manera estándar de hacerlo esta es la manera en la que todas las librerías y todos los frameworks más conocidos actualmente como Zen Framework Symfony y todos estos proyectos grandes organizan la estructura de sus archivos así que es muy buena idea que ustedes también los organizen de esta manera todo esto es muy bueno si estamos utilizando PHP 5.3 pero si estamos utilizando la versión 5.2 nada de esto va a servir porque para esa versión no existían los namespaces pero por suerte la función SPL Autoload Register nos permite pasar una función en donde nosotros podemos elegir como vamos a manipular las clases y como las vamos a requerir a medida que las vamos utilizando esto suena un poco confuso pero en realidad lo que significa es que podemos declarar una función con el nombre que queramos vamos a llamarla Autoloader y esta función se la podemos pasar a la función Autoload Register Autoload Register y cada vez que vayamos a utilizar una clase esta función va a ser llamada cabe destacar que esta función acepta un parámetro que es el nombre de la clase vamos a colocar acá nombre clase y para hacerlo un poco más gráfico vamos a simplemente hacer echo nombre clase vamos a borrar acá esto y si nos vamos a nuestro navegador podemos ver que tenemos el error ya que estamos utilizando la función Autoloader y todavía no la hemos terminado pero podemos ver que el nombre de la clase nos lo está mostrando acá arriba y esto es lo que queremos ahora ¿de qué nos sirve eso? esto es bastante útil ya que al saber el nombre de la clase y haciendo unas modificaciones a los nombres de nuestra clase podemos saber en dónde se encuentran en nuestra estructura de proyecto como les mencioné en la versión 5.2 de PHP no existían los namespaces así que no podemos utilizar libs barra invertida usuario pero la forma en la que esto se hacía antes de que existiera PHP 5.3 era simplemente separar el nombre de las carpetas y los archivos con underscore entonces en lugar de utilizar la clase usuario la vamos a llamar libs usuario si vamos a nuestra clase usuario borramos el namespace y lo llamamos libs usuario y en el caso de nuestra clase con la tendríamos que llamar libs sería la carpeta principal db es la carpeta secundaria y con es el nombre de nuestra clase y borramos esto acá si nos vamos a nuestro navegador podemos ver que la clase usuario está siendo llamada correctamente pero no la encuentra todavía pero esto es muy fácil de solucionar entonces en nuestra función lo único que debemos hacer es utilizar creamos una variable que la vamos a llamar ruta y simplemente utilizamos la función str replace para reemplazar todos los underscore en el nombre de nuestra clase por un slash que es el símbolo con el que se separan el nombre de las carpetas y el de los archivos le pasamos nuestra variable nombre clase ahora si mostramos nuestra variable ruta podemos ver que ya estamos un poco más cerca tenemos la carpeta libs y el nombre de la clase se llama usuario simplemente lo único que debemos hacer es utilizar require once ruta y simplemente le añadimos la extensión .php al final ahora nos vamos a nuestro navegador por última vez y podemos ver que ahora sí el usuario está siendo creado correctamente igualmente si utilizamos la función con decimos libs debe con debería mostrarse perfecto no debería mostrar ningún error esto es una manera un poco más engorrosa de hacerlo pero es bastante útil si quieren utilizarlo de una manera un poco más organizada pueden copiar todo esto a un archivo aparte digamos que lo queremos llamar autoloader .php en nuestra carpeta libs colocamos nuestra función para cargar automáticamente nuestras clases y cada vez que necesitemos utilizar el autoloader es lo único que debemos requerir en nuestros archivos hacemos algo así como require once libs autoloader .php y ya podemos utilizar cuantas clases tengamos en la cantidad de variables que queramos y simplemente podrá funcionar sin ningún problema espero que este tutorial haya sido de bastante utilidad sé que este tutorial es un poco diferente a los que hemos hecho antes pero me pareció un consejo bastante útil sobre todo para las personas que están empezando con php para que sepan cuáles son los estándares que se usan en proyectos grandes y bueno nos vemos luego que sepan que sepan que sepan